Está viviendo, sobre todo, incluso el hospital de Trenquilauken, con un 50% de la capacidad que tiene en terapia intensiva ocupada, con tres personas con respirador. Esto es lo que nos hacía Luca De Vido, de Diario El Líder, de Trenquilauken. Y una ola de contagios, muchos contagios. Es preocupante, más allá también de las fiestas clandestinas que decíamos y nos contaba que se dio en Trenquilauken. En Pehuajó, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación en el hospital después de este aumento de contagios? 63 casos. Es el último informe que recibimos desde el municipio. Vamos a hablar con el director del hospital, el doctor Jorge Martín, que tenemos en línea, a quien agradecemos que gentilmente y a pesar del largo trabajo que están realizando, nos pueda atender. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Hola, Pedro. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Atentos a la situación que están viviendo. Me imagino muy cansados con respecto al aumento de casos, de consultas, teléfonos, pacientes. Cuénteme un poquito cómo lo están viviendo. Como decís vos, la palabra es cansancio. Sí, estamos cansados. Sin duda, todo el personal de salud está cansado. Nosotros tenemos un número muy similar al que tiene Trenquilauken en cuanto a afectación de camas de terapia intensiva. Tenemos tres camas con respirador. Eso hace un 70% de la capacidad. Tenemos otras dos ocupadas, pero que no tienen respirador. Pero bueno, el tratamiento y la convalescencia de aquellos pacientes que entran en COVID en la etapa grave es muy prolongada, es muy grave, que necesita mucha atención. Hay cinco o seis personas, entre médicos, personal, sanitarios, de enfermería, mucama, que se dedican a estar constantemente rotando a los pacientes, controlando el respirador, controlando la cantidad de drogas que se hacen, evaluando un montón de cosas. Sumado eso a la cantidad que tenemos de encamados en la sala, que se van sumando, que se van incrementando día a día. Tenemos siete al día de la fecha, sumado a los tres que tenemos en terapia. Y un montón de gente que ha ingresado con síntomas, con neumonías, que se le ha hecho el hisopado. Entonces, es como que el hospital no está colapsado, pero está lleno. Está con su capacidad máxima. La cantidad de gente que está con COVID, con sospecha de COVID, y con las patologías habituales que uno espera y tiene cada día, como cualquier patología cardiológica, respiratoria, de cualquier otra índole, sumado a los accidentes de tránsito, a los pacientes que tienen una fragilidad química, que son los ancianos, que están en todos los geriátricos. Hoy por hoy, la única respuesta que tiene todo el partido que bajó es el hospital. Acá pasa cualquier cosa y la gente acude al hospital, ya sea un accidente, le pase algo dentro de la casa, fuera de la casa. No tenemos otra manera de que alguien nos ayude o nos dé una mano. ¿En la clínica no hay pacientes con COVID? En la clínica, según tengo informado, nos mandan siempre, no estoy muy al tanto de la cantidad de pacientes que tienen, si tienen alguno internado, pero bueno, algunos fijan como internado, otros son ambulatorios, pero sé que se hacen algunos test en la clínica, pero no sé la cantidad de internados que tienen y nada por el estilo. Tampoco tienen una capacidad muy excesiva de atender pacientes con COVID y graves, porque no ha pasado que hemos tenido pacientes con COVID y graves y han sido derivados de la clínica al hospital. No entiendo. Y me pregunto, con respecto a los 7 pacientes que usted me dijo, que estaban en el hospital, hay 3 que están en terapia. Los 3 de terapia, ¿qué edad? Los 7 más 3, son 10. 10, pero de los de terapia, esos 3, ¿qué edad tienen aproximadamente y en qué estado se encuentran? No, no, están los 3 graves, están con respirador, hay un paciente muy joven, de 34 años, que hace más de 20 días que venimos luchando con él, luchando con la enfermedad que tiene, ¿no? Sí. ¿No se entiende? Y después los otros ya son añosos, tienen más de 70 años, pero bueno, este chico, porque es un chico de 34 años, venimos haciendo un trabajo que es con un cansancio atroz, todas las guardias, porque es un paciente que es muy joven y uno pone todas las pilas como para que salga y muchas veces la enfermedad y el virus se comporta de una manera que nosotros todavía no sé si lo tenemos bien resuelto, pero es muy infructuosa todo el esfuerzo que hace uno porque no es un solo médico, es un equipo médico, hay un montón de personas que trabajan en él y hay un equipo de kinesiología respiratoria en el hospital que es un orgullo, que es una maravilla tenerlo, así que ellos nos ayudan mucho en la colocación del respirador, en la sacada del respirador, en el modo que uno tiene que usar el ventilador. Entonces, bueno, hay muchas situaciones en las cuales uno en el día a día se va cansando y cuando mira para afuera la vida sigue, ¿no? La vida sigue de una manera que nos da cierto escozor, ¿no? Porque se siguen yendo, los jóvenes siguen yendo a la playa, vuelven todos infectados, siempre hay mucha gente, gracias a Dios, que es consciente, que con un poquitito de conciencia nosotros tendríamos ese granito de arena para ayudarnos, que sería que se vengan, que se aíslen al menos 10 días en la casa, sin contacto, pero bueno, hay algunos que lo hacen, otros que no, es muy difícil llevar a cabo eso porque tampoco nosotros somos un contralor policial o investigadores que tenemos que andar viendo a ver si lo hacen o no lo hacen, eso es conciencia pura de cada uno y la conciencia no va de la mano de la medicina, pareciera, ¿no? Los siete pacientes que mencionó, los otros pacientes, ¿de qué edad son aproximadamente? Y bueno, ¿por qué no están, por ejemplo, en aislamiento en su domicilio? ¿Por qué están en el hospital? ¿Cuál es la razón? Sí, la razón por la cual uno lo interna y lo deja acá es porque empiezan a desaturar, o sea, uno habitualmente cuando satura 97, 98% de su sangre con el oxímetro de pulso en el dedo es lo que habitualmente satura. Cuando nosotros entendemos que la saturación es esa baja, es un signo de que la persona está no saturando bien y haciendo un esfuerzo muscular importante como para llegar a esa saturación. Si nosotros la dejamos en el domicilio, que por ahí es, bueno, en algunos lados del mundo donde se satura la capacidad sanitaria, se dejan en la parte del domicilio con el riesgo que conciera eso, pero no hay otra manera de atenderlo, lleva a que uno pueda brindarle oxígeno y brindarle ciertas medicaciones que son un protocolo para el COVID, cuando sea antibióticos, anticoagulantes, entonces hay un montón de cosas, plasma en algunos casos que se puede dar en los primeros días, hay un montón de cosas que nos ha ayudado y que la evolución ha sido muy buena, de lo que esperábamos nosotros, ateniéndolos rápidamente cuando lo necesitan cuando a ellos les parecía que no tenían que internar. Pero bueno, de acuerdo al protocolo, de acuerdo al criterio médico que teníamos y que tenemos en el comité de crisis, en el comité que tiene el hospital como para manejar esos casos, con los clínicos, el infectólogo, la gente de guardia, el laboratorio, toda la gente que da pautas si hay que internarlo o no, uno lo habla, lo charla eso, y bueno, resulta en que es un beneficio para el paciente porque si ese paciente se hubiese quedado dos o tres días más, después viene en otra condición. Claro, peor. Claro, muchas veces. Y las edades, ¿nos interesa saber si hay, por ejemplo, una tendencia de alguna edad en particular de las personas que están no solo hisopándose con síntomas, sino también que están internados? No, no, hay una disparidad total, o sea, nosotros tenemos un promedio de edad de las personas que han fallecido por COVID y 80 años. Las personas que tenemos internada van más allá de los 70 años, casi todas, el 90% exceptuando este chico de 34. Después, los pacientes que se hisopan son todos jóvenes, o sea, son todas personas que han venido de otro lado y que han comenzado con algún síntoma. Nosotros siempre decimos que por ahí la gente tiene como una obsesión por hisoparse, entonces ya se quedan tranquilas, tanto la familia como la persona que viene de otro lado. El hisoparse no es un acto que es tan simple y gratuito. El hisopado sale 8.000 pesos. Entonces, si se lo hacen privado, sale 8.000 pesos. Al municipio le sale 8.000 pesos. Entonces, cuando uno se hisopa, el hisopado no quiere decir que vos no tengas el virus. O sea, cuando uno... el virus tiene tres etapas. Del día 0 al día 5 que uno estuvo en contacto y se contagió, ese día el paciente no tiene síntomas, le haces la PCR y da negativa y contagia. La carga viral no es importante, pero contagia. O sea, no alcanza a manifestar que la PCR sea positiva, pero contagia. Esos cinco días son los más peligrosos. Porque después cuando comienzan los síntomas, ellos mismos se asustan y se encierran. Pero ya estuvieron esos cinco días anteriores con gente e infectando otra cantidad de gente. Nosotros antes pensábamos que eran 48 horas nada más. Son cinco días en los cuales por ahí la carga viral no es importante, que no tienen síntomas. Y cuando tienen síntomas del día 5 al día 14, cuando ellos infectan, están contagiados, presentan síntomas que van del 5 al 10 en ascenso y del 10 al 14 en descenso. Pero la PCR, uno cuando la hace ahí es positiva y siguen contagiando. Después, del día 14 en adelante, ya no contagian y son personas convalescientes. Muchos quedan con una astenia, con un dolor muscular, con una fatiga muscular muy importante. Y otros, no. No les pasa nada más que una anomia, o sea, que no sienten los olores, no sienten los gustos y nada más. Pero bueno, es muy variable, muy variable, pero la gran mayoría de los pacientes hace esa curva que te dije yo. Y en eso está el hecho de ser consciente y decir, mirá, yo vengo de un lugar, estuve con gente que no conozco. Y las medidas que nosotros siempre decimos que parecen que no existieran, pero existen y sirven para mucho, el barbijo, el tapabocas, nariz, el distanciamiento, el lavado de manos, el alcohol, todas esas cosas sirven mucho porque hacen que si una persona está contagiada y yo tengo el barbijo, no me va a llegar. Si la persona contagiada tiene el barbijo y yo tengo el barbijo, me va a llegar muchísimo menos. Pero bueno, eso es una cosa que... Pienso en lo complicado que es, pienso, ¿no? En un supuesto. Tres personas que vienen de vacaciones, tres personas que contrajeron el virus y no lo saben. Tienen cinco días hasta que se manifiesten los síntomas. Se juntan en forma clandestina esas personas, esas tres personas, con, qué sé yo, con cien más, con quinientas más, de las cuales no saben ni siquiera quién estaba y quién no, porque se hizo de noche en un lugar apartado y con alcohol de por medio, no se va a acordar. El desastre, el desastre que se puede armar en una sola noche. Sí, eso es lo que ha pasado. Entre el que lauquen... En la costa más, en la costa todavía más, porque en la costa hacen las fiestas, le permiten hasta cierto momento estar en los boliches, encerrados peores, después para que sea mejor los llevan o hacen fiestas en la plaza. Pero en las fiestas en la plaza nosotros lo que hemos encontrado, en los jóvenes que llegan, pacientes que son positivos, pero con una carga viral muy alta, o sea, que quiere decir que se han infectado, han estado en contacto con esa persona que los ha contagiado mucha cantidad de veces, mucha cantidad de tiempo. Claro. Entonces eso es lo que hace que la carga viral sea elevada y eso es lo que hace que sea mayor el contagio. Bueno, porque pienso en Trenquelauque. Me decía un periodista del diario Líder, Luca De Vito, de que en Trenquelauque, en el principio, la gente se juntaba en forma masiva en el parque de Trenquelauque, en uno de los parques, y la policía, para no chocar con la gente, solamente ponía el patrullero en forma preventiva como imagen, tratando de evitar que hubiese peleas o desmanes. Pero digamos, el tema no era la pelea, sino el tema era la cantidad de contagios que se dieron en esos días y que puede tener que ver con la cantidad altísima de casos que tiene Trenquelauque. Claro, pero la policía lo hace para prevenir o para orientar a la gente y se la agarran con ellos, y lo pelean, le tiran piedras... Bueno, ahora directamente no lo permiten. Dice que ahora directamente pusieron barreras para que no ingresen al parque, pusieron vigilancia, entonces de alguna forma tratan de erradicar ese tipo de fiestas, que debe ser difícil, ¿no? Pero, doctor, así que a nivel, volvemos sobre el hospital, ¿estamos a un 70% entendí bien de la capacidad que tiene en terapia intensiva que está ocupada? Exactamente, sí. Sí, en eso estamos en esa capacidad, y después estamos en la capacidad total del hospital, muy cercana al 90%, porque hay gente que se interna, y entre que se interna nosotros dividimos el hospital en tres. Los pacientes que ingresan por guardia, que van a ser operados, o que ingresan con síntomas que pueden ser compatibles con COVID, o lo que fuera, todo el mundo se hisopa cuando ingresa al hospital, que va a estar más de seis horas o más de ocho horas, o se interna por alguna patología. Entonces, esa persona se hisopa, entonces tenemos los positivos, los pacientes en sospecha, y los negativos. Esas son las tres divisiones que tenemos. Muchas veces, por ahí, cuando los hisopados, porque todos los lugares que hacen hisopado, están colapsados también con la cantidad de muestras que llegan de todos lados, porque vos ves que hay, en el país hay 13.000, 14.000, 15.000, van aumentando la cantidad de contagios, y recién estamos en enero, ojalá que la vacuna llegue en tiempo y forma, para que cuando llegue marzo y que empiecen los primeros fríos, haya mucha gente vacunada. Es como que nosotros encontramos en una situación en que hay mucha gente en sospecha, no tenemos más camas y tenemos que empezar a repartir en otros lados, y ya las camas están ocupadas con pacientes que son COVID positivos o que son COVID negativos, pero tenemos una sospecha. Entonces, ya tenemos que armar habitaciones diferentes en las mismas alas. Entonces, bueno, se complica el normal funcionamiento de un hospital que tiene una capacidad X y que no puede sustentar todo lo que le llega, porque llega de todos lados, en todo sentido. Le hago una pregunta que es reiterada, porque se ha dicho en todas las entrevistas, pero bueno, no me canso de preguntar y quiero escuchar la respuesta. A ver, mucha gente que dice, yo valoro lo que hace el personal médico, porque yo de verdad no quisiera estar en sus zapatos, doctor, todo el trabajo que tienen, y yo valoro lo que hacen los enfermeros, enfermeras, y bueno, quiero portar mi granito de arena. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente si realmente valora el trabajo de ustedes? Lo que tiene que hacer la gente, si tiene que valorar y más que aplaudir y todo eso, tiene que agarrar y tener conciencia, tener conciencia de decir, y que la ha tenido, nosotros si tenemos el nivel de casos que tenemos, es porque la mayoría de la gente, es como que se ha puesto el COVID, algunos dicen que son exagerados, otros, viste que tenés todo tipo de opiniones, tenés lo que dicen, gripecitas, y que a mí no me pasó, y que no me va a pasar, porque soy joven, y no me importa si el abuelo de fulano, o mengano, le pasa algo, y tenés la otra parte, la gran, por el gran porcentaje de la gente, que es consciente, y que no solamente se cuida de sí, y a sus hijos, porque por ahí, no tuvieron otra alternativa, de dejarlos ir de vacaciones, por ahí uno, cada casa es un mundo, y entiende la situación que están pasando los jóvenes, que no tienen viaje de egresados, que no tienen fiesta de egresados, que se reciben, y no saben qué van a hacer, es una incertidumbre, y una franja etaria, en la cual, si los mayores tienen una fragilidad clínica, por la patología del COVID, que hace que los afecta, los jóvenes tienen una fragilidad mental importante, porque en ese momento, uno tiene que definir qué va a estudiar, qué va a hacer, y bueno, no la tienen, tienen una incertidumbre tan grande como nosotros, entonces, por ahí era un alivio para ellos, por ahí irse de vacaciones, con los amigos y todo, pero bueno, irremediablemente, cuando se van de vacaciones, son muy pocos los conscientes, los que viven en una casa, los que se aíslan, los que tratan de estar en otro lado, te dan un descanso a la mente, pero hay mucha gente que agarró, y fue de vacaciones, y se juntó, se juntó en la playa, con gente que no conocía, compartieron música, compartieron tragos, entonces, eso es lo que contagia, obviamente que en los jóvenes, el contagio es un día de anosmia, dos días, síntomas leves, y pasó, y si tienen la conciencia, tanto los padres como ellos, de decir, bueno, yo, a mí me pasó, me contagié, porque no me pude contener, o lo que fuere, pero vengo y me aíslo, estoy lejos de las personas, que yo puedo contagiar, eso ayudaría muchísimo, y ayuda en todo ámbito, porque ayuda en el micro, ayuda en la ciudad, ayuda al vecino, ayuda al personal, salud, si yo, tengo que elegir un lugar para vacacionar, sería preferible entonces un lugar más aislado, que se yo, en alguna sierra, por ahí en un lugar, como puede ser, no digo, no quiero decir un lugar en particular, para decir que hago propaganda, pero digamos, con mi familia, mi grupo familiar, en un lugar aislado, no es cierto, disfrutar del espacio verde, de las montañas, lo que sea, pero evitar la aglomeración de personas, ¿no? Eso sería, digamos, ya que el hijo va a vacacionar, una buena opción. Sí, 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 eso sería la opción, un poco, o sea, estar lo mismo que estás en tu casa, con lo mismo protocolo, pero estar en un lugar alejado, que te permita, por lo menos, estar con la mente en paz, durante 15 días, que es lo que pretendemos, todos los que trabajamos en salud, aunque sea 10 días, tener la mente en paz, que no hemos podido todavía desde marzo, pero bueno, el hecho es ir a un lugar, donde uno tenga su casa, y tener la precaución, de que si va a comprar algo, usa el barbijo, si voy a un lugar y compro, y la persona que me atiende no tiene barbijo, yo por ejemplo hago eso, voy a un lugar, no tienen barbijo, me devuelvo, no, no tengo por qué arriesgarme, a que la persona no tenga barbijo, ni use alcohol, ni nada por el estilo, que lo veo frecuentemente en Pehuajó, y lo veo en todos lados, mucha gente está como que, está repartiendo cosas, repartiendo, este, implementos como agua, como frutas, como mercadería, y está con el barbijo, barbijo bajo, entonces está bien, que haya calor, que no lo soporte, que esto, que lo otro, pero está jugando con la, con la posibilidad, de contagiar a la otra persona, y también, si, si él tiene la posibilidad, de trabajar, y lo hace bien, no, es posible que no le pase nada, y si no, si no lo hace bien, es posible que se infecte, y que esté 14 días en cuarentena, y que también su trabajo, se ve afectado, su familia, y todo, entonces uno tiene que tener conciencia, pero bueno, la conciencia, y la responsabilidad, de lo que hablamos tanto, pero que no se cumple. Le hago la última pregunta, para cerrar la entrevista ya, ¿sí? Porque hay una persona, que es de Pehuajó, un vecino, que está sugiriendo en un video, de consumir dióxido de cloro, dice que se hace buches en la boca, y que con el agua, se le va un poquito el sabor feo que tiene, y que él se lo daría a sus hijos. Como médico, usted como profesional, ¿qué recomienda a la gente, que ve este tipo de videos, con respecto a este tipo de, no sé, de químico, que es el dióxido de cloro, usted por ejemplo, ¿se lo inyectaría a un paciente? No, no, yo ya he dicho en otra entrevista, que dióxido de cloro, para mí no tiene ningún efecto, y si lo tiene, no está avalado, ni por el FAMAD, ni por la FDA, ni por más. Son cosas que por ahí, hay estudios, como la ivermectina, el ibuprofeno inhalatorio, que por ahí se hacen como tratamientos con pasivo, como recetas magistrales, que uno puede en algún momento, si la familia decide hacérselo, uno puede, no ensayarlo, porque es una buena, pero sí puede dárselo, como para ayudar, a que la patología, se haga un poco más leve, pero no el dióxido de cloro, yo no comparto eso, porque la información, y la investigación, lo que yo he leído, a mí no me convence, ni creo que a nadie, porque si no lo hubiesen aceptado. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. Por nada. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Montoya, hasta luego. Bueno, era la palabra del director del hospital, del doctor Jorge Martín, muy claro, específico, sobre todo con este último tema, dióxido de cloro, no señor, y usted se lo da a sus hijos, es grave, es una responsabilidad que tiene que tomar, del peligro que encierra para la vida, y la salud futura de sus hijos. Con respecto al hospital, un 70%, alarmante, muchos casos, vinieron de vacaciones, y la mayoría de esos casos, que vinieron de vacaciones, eran, o sea, vinieron de vacaciones, presentaron los síntomas, tienen COVID, y el tema de la importancia de mantener, nuevamente, el lavado de manos, el uso de barbijo, el distanciamiento social, si vas a vacacionar a un lugar, donde no haya mucha gente, buscar el aislamiento por ahora, hasta tanto podamos resolver esta situación. Cerramos la nota.